Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo este video que se llama Maquillaje Sorpresa. El video consiste en seis instrucciones que te dan y tú no sabes qué maquillaje, qué producto de maquillaje te va a tocar. Aquí tengo los papelitos, cada uno de ellos trae por decir como rímel, labial, delineador o así, los productos que yo utilizo comúnmente para maquillarme y pues nos va a tocar uno sorpresa dependiendo de las instrucciones. Yo fui nominada por nuestra amiga Yaya del canal Pink Sugar. Si ustedes no la conocen, les pido que por favor vayan y chequen su canal. Aquí abajo en la cajita de información se los voy a dejar el link para que vayan y lo chequen. Y vamos a comenzar. A ver, dice la instrucción número uno. Una mujer sexy tiene labios coloridos e hidratados. Comienza usando el producto sorpresa. Vamos a ver cuándo nos toca. Revuelvo. Saco uno. A ver, vamos a ver. ¡Ay, qué emoción! ¡Dios santo! Me tocó, me tocó delineador. Ni modo, a pintarnos con el delineador. Dios mío, no te da que ni un espejito. A ver, tengo un espejo, pero está muy grande. Dios, qué locura. Voy a traer un espejo, ¿ok? Ok, ahora sí. Es que está difícil con delineador. Tengo un espejo grande aquí, pero está lejito. Sí, este, no me alcanzo a ver. A ver. Tengo un espejo grande aquí, pero está lejito. Mamá. 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 ¿Qué, mami? Me da miedo. ¿Te da miedo? Ten, mira, te presto este. Ten, te lo presto. Bueno, pues ya está, maquillaje en líquido. Instrucción número dos. Dice, para una cara saludable, da pincelazos en las mejillas con el producto sorpresa. Se me olvidaron los pinceles. Ok, ya regresé. Ok, vamos en las dos, ¿verdad? Para una cara saludable, da pincelazos en las mejillas con el producto sorpresa. Ah, a ver qué me toca. Maquillaje en líquido. Ah. Voy a usar este, que es uno de mis menos favoritos. Es este de NYX, que supuestamente es Stay Matte but not flat. Es un maquillaje en líquido mate, que supuestamente no te deja la cara brillosa, pero pues a mí no me funciona. Me la deja súper, súper peor. Y bueno, pues vamos a poner un poquito. Ahí está. Y tomamos la brochita. A ver, en las mejillas con el producto sorpresa. ¡Ay, Dios! Es como rubor, ¿no? ¡Qué saludable me veo! Dios mío. Ahí está. Ok, número tres. Ahora es la hora de arrastrar. Descubre qué producto usarás en tus ojos. ¡Dios mío! ¡Bronceador! Aquí voy a usar este de Milani. Se llama Sunset Duos. Es bronceador y blush. Pero bueno, vamos a usar el bronceador. Y pues no me lo voy a aplicar así muy este... Muy así que digas tú, wow, qué padre. Porque como quieras se mira horrible con este delineador en la boca y el maquillaje en líquido en las mejillas. Dios santo, imagínense. Ahí está. Ok. Número cuatro. Ten la ceja divina. No olvides retocar la ceja. Bueno, y la cámara paró de grabar, pero les voy a contar qué fue lo que pasó. Decía, ten la ceja divina. No olvides retocar la ceja con uno de los productos sorpresa. Esa es la instrucción número cuatro. Me tocó el rimel. Usé este. Y bueno, pues así es como quedó mi ceja. Y bueno, pues esa era la número cuatro. La número cinco decía, nada peor que salir con ojeras. Cubra sus ojeras con el producto sorpresa. Y ya como andábamos muy inspirados en el desastre, pues decidí hacerme mis ojeras, cubrir mis ojeras con sombra morada. Que fue lo que me tocó con una sombra. Y bueno, pues ahí estamos. Número cinco. No, esa es la número cinco. La número seis. Escoja el próximo producto para contornear la nariz y el rostro. A ver, vamos a ver qué nos toca. Y checar que la cámara no se nos apague. Ok, ok. Rubor. El rubor. Pues voy a usar este de Be a Bombshell y es en Beach Please. Aquí está. Y bueno, pues vamos a contornear. Ok, a ver. Voy a usar esta brochita. No, esta no. Aquí está. Vamos a contornear la nariz. Vamos a contornear la nariz. Ok, como que me emocioné, ¿no? El número 6, ok, ese era el número 6 Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!